Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén escuchando esta reflexión del día de hoy. Es un gusto compartir con ustedes, mi nombre es Jorge Iván Arango Carlos, soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, practicante y simpatizante de yoga de la tradición Shivananda. Yoga es uno de los regalos grandes que han dejado a algunos seres iluminados para toda la humanidad, como una posibilidad enorme de regresar a la esencia, de unirnos nuevamente con el ser que ya somos, que hemos sido y que seremos. Presenta métodos valiosos, métodos probados, que se van conformando como caminos o vías o senderos a la realización, al retorno a la unidad. Cuatro caminos básicos es un recuerdo que han enseñado los grandes maestros en estas tradiciones y que ustedes seguramente en todo este festival, en este encuentro, van a tener acceso a diversos caminos, a diversas manifestaciones o invitaciones, puesto que la personalidad de uno hace que uno tenga una tendencia más favorable a un método o a otro, a un camino o a otro. En la tradición Shivananda se invita a practicar simultáneamente cuatro caminos. Un camino, una vía que nos satisface en el plano intelectual, la vía del intelecto, la vía del conocimiento, la vía del estudio, la vía de la búsqueda de la sabiduría, el ñaña yoga. A través de lectura de textos inspirados, de textos profundos, un ser humano podría encontrar luz, claridad, discernimiento para luego encarnar ese conocimiento como sabiduría, como experiencia, como descubrimiento. La segunda vía, muy conocida en occidente, es la vía del Raja Yoga. Allí ya no hay un conocimiento, sino un autoconocimiento. A través del entrenamiento de la mente, el maestro Patanjali describió ocho peldaños, ocho estrategias que se practican simultáneamente en diferentes escuelas de yoga del mundo para acceder o llevar la mente del estado de distracción o confusión al estado de unidad o de samadhi. Estos ocho peldaños brevemente expuestos aquí serían, los dos primeros tienen que ver con valores, códigos, actitudes en la vida diaria. Llamas, el primer peldaño. Llamas, se refiere a los códigos de una ética de amor, de respeto y de sabiduría frente a los demás, frente a todo lo demás. Llamas, está hablando de códigos de valores para cultivar conmigo mismo, con uno mismo. Una autodisciplina. Estos dos primeros peldaños son la base, son como la raíz de un gran árbol, que sería todo el árbol del Raja Yoga. El tercer peldaño se refiere a las asanas, que es lo que más se conoce en Occidente, pero que en la profundidad, más allá de la postura del cuerpo, también se refiere a las posturas, a la actitud, a nuestra actitud frente a la vida. Viene luego el cuarto peldaño, la práctica o la ciencia del ritmo, el pranayama. A través de la ciencia del ritmo de la respiración, se va entrando profundamente y se va entrenando las capacidades necesarias, las actitudes de postura, relajación y atención plena, para a través del control del prana o la energía vital, a través de la respiración, vamos entrando en estados más profundos. Viene luego el quinto peldaño, conocido como Pratyahara, el retiro de los sentidos, a través de los sentidos. Uno pudiera entrenar para salir de la ilusión, o de lo que llaman en este lenguaje maya o ilusión, o espejismos, y entrar en el sentido profundo. Utilizando uno de los sentidos a la vez, en una práctica, se pueden hacer prácticas a través de la visión, a través de la audición, del sentido del olfato. Es un retiro a través de los sentidos. Los órganos de los sentidos son traductores de vibraciones, de ondas electromagnéticas, mecánicas, auditivas, olfativas o químicas. Y finalmente se producen a través del contacto con ellos, una corriente eléctrica que a nuestro sistema nervioso le provoca una reacción con la cual nosotros construimos una imagen auditiva, visual, gustativa, olfativa del mundo externo. Pero en la comprensión de que eso no es la verdad o la realidad, dado que a través de los órganos de los sentidos óvulo obtenemos el reflejo, el eco de una onda de cualquier tipo que es interpretada, percibida, interpretada, procesada por nuestro cerebro, creando o recreando una imagen aparente. Cuando entramos profundamente en un sentido, podríamos a través de esa técnica entrar en la realidad. Luego de Pratyahara vienen ya las técnicas propiamente dichas, profundas del entrenamiento mental, el Dharana, que es el entrenamiento para la atención plena, aprender a atender, a concentrar la mente en un punto. La meditación en la cual se produce una experiencia cuando la atención se puede sostener por un tiempo mayor. Allí se produce la experiencia de conexión con la totalidad. Y finalmente, esa es conocida como dhyana en esta terminología, el séptimo peldaño del maestro Patanjali. Y el octavo peldaño, el Samadhi, el estado de meditación constante. Ese es el camino más conocido. Viene luego un tercer camino también practicado en todo el mundo, no solamente por practicantes de yoga, también en el budismo, en el cristianismo, en el islamismo. Hay prácticas derivadas de la devoción, el bhakti. Bhakti yoga es el camino de la realización a través de la devoción, que requiere inicialmente la inspiración de seres iluminados o maestros iluminados en amor incondicional, en amor espiritual, en amor total, en amor compasivo, en amor bondadoso. Y a través de la ofrenda de la vida, de todos los actos, de todo cuanto se hace, y se dice en torno a ese amor, el bhakti, o el practicante de bhakti, puede atraer o ascender el ruido de la mente, del instinto, del deseo, de los plechos inferiores hasta el cuarto centro, o anjata, o centro del corazón. Pasa por tres etapas, el bhakti o el bhakti, una primera que es muy bonita, es haciendo la analogía con la vida de pareja, es como el enamoramiento inicial, la luna de miel. Pero luego viene una etapa en todo practicante de bhakti, que es la etapa del desierto, lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Es una etapa de desesperanza, de fatiga, de cansancio, de pérdida de fe, de devoción. Todo practicante de bhakti debe saber que esa etapa va a ocurrir para perseverar en la práctica, para poder acceder al tercer paso, que es la realización, a través del gozo, de la devoción, como amor incondicional, que le permite encontrar el maestro interior, a través de un maestro exterior. Y el cuarto método, que es el que nos han invitado desde el día de hoy a reflexionar, sobre Karma Yoga. Yoga de la acción desinteresada, de la acción pura. O el camino, o la vía de la realización a través de la acción. Las acciones que los humanos hacemos normalmente, cada día, están generando Karma, en el sentido de que hablamos de acción, reacción. Entonces, están generando una respuesta de rebote, sea benéfica o no benéfica para nosotros. Toda acción está generando una reacción. La acumulación de estas acciones, va generando en nosotros hábitos, por repetición, que se pueden tornar en creencias, y que van construyendo nuestro carácter. A veces, un carácter, un poco errático, errado, o no tan benéfico. El desarrollo de un buen carácter podría lograrse a través de la práctica del Karma Yoga, en la cual la acción no tiene un apego al resultado. Casi todo lo que nosotros hacemos, los humanos común y corriente, todos nosotros en la vida diaria, está atado con ansiedad al resultado, a la búsqueda del tener. Hago algo para tener, para tener dinero, para tener casa, para tener algo material. Pero también podría ser tener en el sentido intelectual. Entonces, algo para saber, para conocer, para acumular conocimiento. Pero podría ser en el plano emocional también el beneficio del reconocimiento, para ser reconocido, para ser nombrado. También, muchas acciones están en la búsqueda del placer, la seducción. Para obtener placer, no importan las consecuencias muchas veces. El placer puede generar adicción al placer, por el estímulo enorme de endorfinas, pero que pueden generar también daños a largo plazo, por adicción, o por disminución del sistema inmunológico. No se trata en la yoga, ni en ninguna de estas formas de yoga, de negar el tener, de negar el saber, de negar el placer. es no generar en ello la finalidad, es poder atravesar el saber, el tener y el placer sin apego. sin que nos sirvamos en bandeja de plata para ello, sin que perdamos la dignidad, sin que perdamos la conciencia, la posibilidad de utilizar este instrumento en el cual habitamos. Entonces, contrario a lo que se cree, hay mucho placer en la práctica del karma yoga, porque es un placer hacer todo, hay muchos placeres, y no un solo placer. Todo se hace con placer, porque la práctica del karma yoga es una práctica generada desde el amor. Y el amor estimula la dopamina, y la dopamina estimula en el cerebro la vida de la recompensa, la vida del placer. Genera la motivación, que también genera la vida del aprendizaje por motivación. Y la vida de la maestría también en los movimientos. Entonces, a través del karma yoga, se logra mucho placer. Muchos placeres, que hacen que la vida en sí misma sea placentera, pero no se vive para un placer. En la búsqueda de la acción pura, de la acción total en el karma yoga, se puede lograr tener o correspondencia, pero no se hace por ello, ni para ello. No se hace por la paga, por lo que tú pagues, por lo que tú me pagues, por lo que yo hago, por mi servicio. Se hace con total desapego a ello, así se reciba. Y en la otra condición del saber, se aprende a través del hacer consciente, pero no se hace para acumular, o buscar reconocimiento, o figurar. En fin, no se hace desde el ego. reconociendo el ego como aquello que nosotros creemos que somos como apariencia. En los caminos, en estos cuatro caminos, en todos ellos, se llega a reconocer que uno es un instrumento, que es la totalidad del misterioso universo, el que actúa a través de nosotros. Si uno pudiera realizar eso de verdad, estaría en la libertad, puesto que no soy yo quien actúo. El acto es más profundo, actúo desde un universo, desde una finalidad del universo. lo que tampoco me justifica para hacer lo que me dé la gana, o hacer el daño, o hacer el mal, o generar violencia. No podría yo respaldarme en decir simplemente es que es así porque el universo lo quiere, entonces yo te mato, yo te robo, yo abuso de ti. No se trata de eso. Es mucho más profundo, es el acto de humildad, más allá del ego, de pretender que soy yo el que sé, que soy yo el que tengo, que soy yo el que disfruto. Es el observador interior, es ese contacto de lo que llamamos conciencia, o alma, que permite el acto puro, que es la búsqueda en el karma yo. El acto puro se refiere a el acto conectado conscientemente en presencia, presente, presente, presente. Un ejemplo de un acto puro es el que podemos observar cuando vamos a un circo y vemos unos trapecistas, dos, tres trapecistas que en un momento dado, algunas veces muy atrevidos, sin red de protección, hoy obligados tal vez a tenerlas, se lanzan en vuelo. No se puede permitir un trapecista la distracción, ni un segundo, ni una fracción de segundo. Están atentos instante a instante, plenamente atentos para lograr la perfección de la coordinación, de la sincronización de sus movimientos para lograr sus acrobacias. Inicialmente podría haber estrés en ello, si está la mente muy metida allí. Pero es posible que con la práctica estos trapecistas logren el placer, el gozo, el disfrute de todo ello. Entonces, si en la vida diaria pudiéramos hacer lo mismo, si nuestros actos pudieran tener esa connotación, en la cual yo me absorbo, yo estoy completamente conectado, presente, presente en lo que hago. Ese es el acto puro. Tres condiciones nos hablan o nos cuentan los maestros de Karma Yoga y no es necesario que estemos en un centro de yoga o en un árramo o en un monasterio para hacer la práctica diaria de Karma Yoga. Karma Yoga, entonces, es acción pura, total, desinteresada. Tres aspectos a tener en cuenta. Uno, la búsqueda de la perfección, que no es el perfeccionismo o la obsesión por la perfección. En esa búsqueda de la perfección es hacer lo mejor posible en lo que hacemos. Si tú, ¿dónde estás? Haciendo lo que haces. Atendiendo a una persona, haciendo un diseño, creando un modelo, una canción, pintando, cocinando, conduciendo, hablando con alguien. Procuras la atención plena. Procuras estar instante, instante allí. Procuras la perfección, hacerlo bien. Dar lo mejor de ti. Esa es la primera condición. La segunda característica es el desapego al resultado. No se hace por el resultado. Cuando yo estoy en el resultado, estoy distraído, estoy perdiendo efectividad, estoy perdiendo la acción pura. Estoy generando karma. Se libera del karma. Se libera del karma. Se libera de la acumulación de consecuencias cuando se entra en un acto puro, en un acto presente, presente, presente. Entonces, esa segunda condición la podemos intentar. Si yo estoy aquí ahora, estoy aquí ahora. Hay muchos estímulos externos aquí donde estoy yo. Y sin embargo hemos mantenido, procurado mantener el enfoque. Esa es la tercera condición, la procura de la atención plena, la procura de la presencia, estar presente en lo que se piensa, se siente y se hace simultáneamente. Con esas tres condiciones es posible que uno entre profundamente a través de la ser. Y aún en momentos de pausa y quietud, sea una actividad profunda. Y en momentos de actividad intensa, conecte la quietud y la pausa interior al momento que lo hace. Si nosotros en este momento de caos de humanidad pudiéramos acceder a la atención plena, al acto puro, al karma yoga, al ofrendar como un servicio a la vida lo que hacemos con amor. Es posible que recuperemos el sentido, es posible que recuperemos también la capacidad de una vida más plena, con menos sufrimiento, con más respeto y coherencia frente a la naturaleza que somos, de la cual participamos. En el acto del karma yoga no solo somos espectadores o observadores, somos participantes, participamos conscientemente de lo que hacemos. Que tu paso por esta vida valga la pena, que dejes el lugar donde estás mejor de lo que estabas, si estás de visita en un lugar, si estás en tu propia casa, si estás en el ambiente laboral, si estás en un medio de transporte. Karma yoga es el servicio, es la actitud del servicio desinteresado, que no compite con tus derechos, no compite con tu vida, al contrario, le da profundidad y esencia y gozo a tu vida, a todo lo que haces. Entonces la invitación a reconocer karma yoga más como una actitud y posibilidad en la vida diaria, un camino a través de la acción total, profunda y no la idea que tenemos de karma yoga solo en un arram, en un centro de yoga o en un monasterio. Que el arram sea el planeta, que el arram sea tu casa, que el arram sea tu barrio, tu comunidad, que el arram sea tu cuerpo. Todo presta un servicio. La flor florece aún en un desierto, por allá en los desiertos del norte de Chile, sur del Perú, en el Atacama. Cada 10 años una lluvia cita hace florecer el desierto, aunque nadie la observe, aunque no lo tome en fotos, ni gane premios en revistas. Cada uno de nosotros es una esencia, ya somos lo que somos. Pero estamos bloqueados por los condicionamientos, las memorias, las programaciones, el karma. Las consecuencias, las consecuencias, las reacciones constantes, vivimos en una reactividad increíble. Cuando uno se observa se da cuenta cómo está lista a veces la reacción, el acto, la palabra, sin que medie la pausa ni la reflexión. Y de esa forma estamos generando cada vez más ruido en el plano de las relaciones. Estamos generando resentimientos, odios, miedos, tristezas, depresiones, pánicos, inequidades, separatismos. A partir de vivir absortos en esa reactividad inconsciente y en esa actividad fruto de la programación. Bueno, pues podríamos quedarnos aquí todo el tiempo y no quisiera cansarlos tampoco porque es una invitación que quiero que sea más leve, más ligera, más amable. Me la hago a mí mismo, cuando estoy haciendo esta reflexión, me la hago a mí mismo. Intentaré por hoy, este día, ponerlo en práctica. Espero que puedan inspirarse entonces en la vía o en la práctica del acto como servicio desinteresado en todo lo que hacemos. Y en procurar la perfección, lo mejor de nosotros, el apartar el resultado mientras lo hacemos, el camino es la clave y no a dónde vamos. Vamos a un lugar, pero no nos podemos perder el camino. No son todas las cosas que hacemos, sino cómo lo hacemos. No son todas las cosas que hacemos, el modo, y ese modo es atento, con honra, con respeto a la vida, con amor a la vida. Un holazo grande, que sigamos disfrutando este gran encuentro. Muchas gracias.